El dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, Óscar Escobar Ledesma, acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de asumir una actitud nefasta ante el incremento en la ola de feminicidios registrados en últimas fechas a nivel nacional y demandó una estrategia concreta para resolver la problemática. El también diputado local reconoció que la problemática de violencia de género y feminicidios es añeja y no es algo nuevo que se haya dado en esta administración, pero en lo que va del presente año han fallecido más de 283 mujeres a nivel nacional, pero de esta cifra solo el 25% fue catalogado como feminicidio. Escobar Ledesma acusó al presidente de la República de ser poco sensible a los problemas que aquejan a la ciudadanía en general y enviar un mensaje confuso a los mexicanos de perdón, abrazos y no balazos y demandar respeto a los derechos humanos de los delincuentes únicamente logrará incentivar la ola delictiva. Gracias. 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 Gracias.